Bueno, estamos continuando con el tema de desagües pluviales, en este momento aprovechando lo que fue el fondo de obras menores, donde hay dos canalizaciones, dos entubados que tienen que ver en las calles Roldán y San Martín. Se ha hecho el cruce sobre calle Paraguay, se ha hecho la nueva cámara hasta donde llegaban los desagües pluviales por calle Paraguay para poder seguir avanzando posteriormente por lo que es calle Paraguay en una primera etapa hasta 14 de diciembre, que es lo que se ha gestionado en la provincia, pero en este momento se está haciendo con una inversión importante del municipio en desagües pluviales, que también están asociados a la otra obra que estamos haciendo, que tiene que ver con la canalización y la limpieza de los canales en el camino al cementerio, al frente del ecopuente, y también se está terminando la obra de Vergara con las cámaras, que Vergara entre Delfo Cabrera y Belville, para poder hacer un mejor escurrimiento. Y esto tiene que ver con la cercanía que tenemos, bueno, de lo que es la temporada anual de lluvias normalmente, entonces, bueno, se viene avanzando mucho en lo que tiene que ver con obras pluviales, mientras se puede hacer, mientras las napas nos permiten hacerlo. Entonces, bueno, en este momento que nos permitía hacerlo, pudimos, hoy ya estamos terminando lo que es esta cámara que es importante, y este cruce en la calle Paraguay, a la altura de Roldán, para justamente tener un beneficio sobre el escurrimiento de agua de todo un sector noreste de la ciudad, o centro-oeste, que es importante para el escurrimiento general de la ciudad. ¿Cambió el plan de obra original que iba por calle Paraguay y que llevaba el agua hacia el norte? No, no, no. Hay dos. El proyecto original del programa, del plan director de desagües pluviales, habla con un cambio en calle Pedro Ferrero hacia el norte, van hacia la ruta 9, hacia el sur viene hasta lo que es el canal de defensores. Y eso es lo que se viene manteniendo, se viene manteniendo bien, por lo menos seguimos el proyecto según planos, seguimos avanzando, lo que es el plan director, para eso justamente tenemos un plan director, para poder seguir avanzando por etapas, pero continuando con las directivas que da el plan. Si bien se han hecho revaluaciones debido al gran crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos años, igualmente seguimos manteniendo el plan director original y los agregados se van haciendo en un plan nuevo. Con respecto a esta calle Paraguay, usted comentaba un poquito cómo sigue la obra. ¿Qué van a hacer en calle 14 de diciembre? ¿También la idea es la misma? ¿Hacer un entubado y bajar el nivel de la calle? La idea sobre 14 de diciembre es justamente lo que nos viene frenando, el tema de los desagües pluviales, que es una obra, es una inversión mucho mayor, por eso se encaró a través de provincia, que es cerca de los 9 millones de pesos y que tiene que ver con un entubado ya de hormigón, es mucho más grande el entubado que va por 14 de diciembre, las dos cuadras hasta Castellano, y la cuadra esta de Paraguay entre 14 de diciembre y Roldán, y es lo que nos frenó siempre la continuación de lo que es el pavimento por 14 de diciembre, porque hoy hay que hacer toda la nivelación para poder hacer justamente el desagüe pluvial correspondiente para no complicar de más a los vecinos, eso siempre se va trabajando en conjunto, todo lo que tiene que ver con nivelaciones y desagües pluviales para ir avanzando y proyectando la ciudad que queremos a futuro, siempre en forma progresiva y tratando de contemplar o promediar lo que tiene que ver con desagües pluviales junto con el avance de pavimentos o cordón cuneta.